¡Ey! ¿Qué pasa jugones? Bueno hoy voy a hacer un vídeo especial porque va a haber cambios en el canal por fin vais a ver cómo pasamos de esto que es mi silla vieja como podéis estar viendo a esto que es mi silla nueva vale es una maravilla la verdad es que es bonita hay que reconocer que es bonita y también me vais a ver pasar de esto a esto que es mi nuevo pc gamer sí señor como podéis estar viendo chicos una maravilla de la tecnología con muchas lucecitas y tal con bueno una me de ryzen 7 placa msi armor una buena placa msi también a 16 gigas de memoria ram ddr4 vale vamos a apartar esto por un lado vale un terabyte de disco duro ssd una maravilla una maravilla de la tecnología que en breve vais a poder ver en el canal vale vais a poder ver en el canal pero muy pronto muy pronto como por fin ya puedo acabar de jugar esas partidas de gta 5 y varias cosas más sin que dé problemas ya se acabó lo que se daba bueno la verdad es que mi silla vieja estaba muy bien como podéis estar viendo no estaba todavía fea del todo pero ya llevaba mucho tiempo conmigo nos gamer ni nada así pero sí que es verdad que es una silla ancha como podéis ver para tíos anchos como yo vale lo que pasa es que como podéis estar comprobando muchas veces hacía los vídeos y al tocar el ratón o al hacer cosas escuchaba él con ese ruidito que ya tiene lo escucháis no depende lo que hacía yo quería tocar una cosa o quería tocar otra y siempre se escuchaba ese niña niña de fondo y a partir de ahora pues voy a tener esta súper silla que bueno que no es tan ancha pero ya no hace ruiditos quizá alguno pero no son tan exagerados vale ya hace ruidos más normalitos y tal la verdad es que la silla está muy bien está muy guapa y tiene varias cositas que me gustan no tiene lo de subir y bajar como todas las sillas pero tiene aquí detrás un resorte que si le doy le acabo de pulsar la silla se va para atrás tío esto es una maravilla esto así uno puede jugar súper súper chachi figura y sabes te pones aquí el teclado el ratón las patatas fritas y tal y esto es genial pero por si fuese poco vale estoy sudando si mucho hace mucha calor por si fuese poco tiene aquí abajo una cosita que haces así espera que me echo para atrás me pongo de lado haces así y haces así olé olé y encima puedo poner los pies esto es joder macho vosotros creéis que yo esta tarde voy a jugar con vosotros y no me voy a dormir de verdad no sé yo no sé yo si realmente voy a jugar o me voy a pasar la tarde tumbado así delante del ventilador de buen rollo viendo una película o algo esto es una maravilla pero por si fuese poco lo que sí que me ha dado cuenta que eso está muy bien volvemos a poner el resorte en su sitio para que se quede fija es que te mantiene la espalda recta sí señor que yo siempre jugaba así vale porque la silla era incómoda y aquí puedes jugar así estaré delante de la cámara con vosotros como hago otras veces veis que estoy sudando como un pollo es que hace muchísima calor chicos muchísima vale pero ahora podré jugar recto recto como una persona normal y corriente y estar ahí que me matan que me matan tío no no y esas cosas vale sí que es verdad que te mantiene la espalda recta y una maravilla esto de aquí el reposacabezas que ya lo dejó un papá por cierto vale el reposacabezas y esto para las lumbares muy bien muy bien bueno chicos y ahora sí con mi nuevo pc gamer mi nueva silla y todas esas cosas ya me voy a despedir de vosotros espero veros en breve en este mismo canal vale ya jugando a juegos más modernos no será en el directo de hoy porque no me da tiempo a montarlo y ponerle todos los programas y tal estoy sudando pero otra boca hace mucho calor mucho bochorno bueno pero pero sí como esta semana tengo vacaciones empezaré a ponerle todos los programas que utilizo y tal y dentro de poco muy pronto volveremos a poder jugar a todos los juegos que jugábamos antes y ahora sí me despido de todos vosotros espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad vuestro like en el canal de tecnología antes de irme en el canal de tecnología os voy a poner chicos las especificaciones de esta bestia especificaciones y precios esperate ese vídeo que viene muy pronto y ahora sí venga ya me despido de todos vosotros mil gracias por ver el vídeo dejad vuestros likes si no estás suscrito al canal suscríbete y nos vemos cuando pronto muy pronto hasta luego adiós